hola muy buena gente aquí estamos en un nuevo videito de Fortnite Sabara al Mundo donde vamos a empezar básicamente una serie de las 30 oleadas vale vamos a empezar por bosque hasta llegar a cumbre leñosa como ya sabéis las 30 oleadas nos va a dar muchos recursos para Fortnite Sabara al Mundo pero también nos va a dar muchísimo xp para bate royal antes de empezar con la construcción yo recomiendo una granja como esa que habéis visto ahí para que cuando se constructor os ganéis muchos materiales de construcción vamos a empezar primero con el amplificador principal vale como estáis viendo en la imagen en el minimapa nos van a aparecer solo por una dirección vale que sería por el este vamos a empezar primero por esta subida que tenemos aquí vale vamos a hacer solamente cuatro escaleras de esta forma editada y esta escalera básicamente van a hacer funcionamiento de un bloqueo como veis no es muy costoso esta parte aquí vamos a hacer dos cubos justo donde está la bajada y estos cubos van a ser básicamente otro bloqueo para que los enemigos no vengan por esta parte simplemente pues un cubo con cuatro paredes con un suelo editado y un cono editado en estas dos paredes que están alante del todo vamos a colocar trampas por ejemplo de pincho de madera o cualquier trampa que la última ventaja tenga aumento de salud de las construcciones vale como estas que esté viendo en pantalla y delante de la pared vamos a colocar dos pinchos de madera que tengan restaura esto es opcional podéis colocar por ejemplo cualquier trampa que haga daño por ejemplo como una dinamo pero que tenga restaura por según enemigo le golpea a la pared que se restaure sola aquí exactamente al lado vamos a colocar también un dardo de pared por si algún enemigo quiere picar o ir por esta zona aquí os dejo un pequeño plano básicamente para que veáis un poco mejor cómo sería la construcción vale básicamente serían cuatro escaleras la subida y abajo básicamente dos cubos que van a hacer de bloqueo con trampas de restaura y un dardo al lado para que si algún enemigo ataca de bloqueo que la trampa de dardo de pared lo elimine vale ahora vamos a continuar exactamente al lado de la otra zona que hemos enseñado ya vamos a colocar tres suelos editados y una pared editada vale esto es básicamente para que detecten que hay más salud de construcción y por lo tanto por la guía va a ver que le va a costar un poco más y se va a ir por la otra zona vale vamos a colocar también tres pinchos de madera con restaura de la última ventaja y un dardo de pared para que cubra todo el bloqueo en caso de que algún enemigo quiera venir por esta zona vale detrás de esos tres pinchos de madera vamos a colocar pinchos que tengan de ventaja aumento de salud de las construcciones y en los dos primeros cubos vale yo lo he hecho de esta forma he colocado suelo editado vale en los dos cubos que están detrás de estos dos no he colocado ningún solo editado y tampoco he colocado ninguna trampa vamos a continuar con un bloqueo pero este bloqueo va a ser para las brujas y los monstruos de la bruma para que básicamente no disparen y vayan por el túnel donde hemos colocado las trampas a continuación básicamente en esta tercera pared donde está el pincho de madera también vamos a hacer una caja vale otro bloqueo para que detecten que hay más salud de vida de construcción y por lo tanto no vayan por esa zona aquí arriba vamos a colocar una pared encima de donde hemos colocado los pinchos de madera y vamos a colocar un cono editado en frente del cono vamos a colocar un suelo y vamos a colocar también seis suelos que esto básicamente para tapar el ángulo de la bruja y que no nos disparen y vamos a colocar otro suelo y un cono editado aquí en esta zona vamos a hacer básicamente tres cubos al lado de ese cono editado básicamente un cubo completo yo diría vale con su suelo y todo pero suelo sin editar para poder colocar trampa de techo aquí abajo vale así es como quedaría básicamente esta zona también ya tenemos casi todo el amplificador construido así que como veis el funcionamiento básicamente como la primera parte vamos a hacer cubos para que hagan desbloqueo y algunos pinchos de madera para que restauren en las construcciones y un dardo vamos a empezar ya lo que sería el trampeo del túnel vamos a tomar también como referencia esta pareditada que enseña anteriormente y yo he colocado trampa de pinchos de pared porque considero que es una trampa que no da lag y que es una trampa que realitiza a los enemigos y para mí es de las mejores en cuanto a las ventajas yo le he puesto dos de vida útil y los demás le he puesto de daño en cuanto a la trampa de sonido esta sería sus ventajas bastante vida útil porque como está al principio es una trampa que se va a gastar de las primeras y duración del efecto vale para que básicamente cuando se activa la trampa por el efecto dure bastante más en el cuarto pincho de madera vamos a colocar otra barrera de sonido ya sabéis que estas trampas son muy útiles y eficaces al principio del túnel para que le quiten las bombonas a los butaneros y no hagan que explote el túnel vale la ventaja la que habéis visto básicamente con un pel verde para que tenga diferentes tiempos de recarga ahora vamos a pasar con esta zona vale que esto es opcional yo no lo he hecho en mi caso pero si queréis colocar alguna trampa más podéis colocar dardos de pared en las paredes de fondo y en las paredes editadas colocamos dinamos de pared vale aquí por ejemplo yo he colocado tres campos de techo para que también se activen cuando vayan los enemigos por las trampas de pinchos de madera en estas tres paredes pues podemos colocar si queréis dardos de pared y ya estaría básicamente esta zona la otra trampa que vamos a usar bastante sería la trampa de gas esto yo lo tengo con 63 usos de vida útil y más funcionado ya que el amplificador principal no lo suelen atacar muchísimo en cuanto a los pinchos de madera podéis colocar alguno que sea de pinchos retráctiles que son los pinchos que había antes en battle royal al final del túnel podéis colocar dos de esas trampas más dos pinchos de madera en esta zona vamos a colocar otro dardo de pared ya que es una trampa que considero que va bastante bien ya que también tiene bastante rango de área y aquí por ejemplo podemos colocar otra tampa de sonido aquí vamos a colocar un lanzador de pared para que impulse a los enemigos hacia atrás para ganar más tiempo y aquí otro dardo ya que el túnel es recto y tiene bastante rango de área y llega hasta casi al final del túnel así que va bastante bien en cuanto a esta zona podéis añadirle más cosas ahora os lo explicaré lo mejor posible aquí vamos a colocar cuatro paredes editadas vale esto sería para colocar el dinamo de pared y que los campos de techo que hemos colocado arriba lleguen a afectar por ejemplo estos son los ventajas que yo le he puesto a la dinamo de pared pero si queréis colocar otro dinamo de pared en frente de la que estáis viendo en el vídeo le colocáis un velocidad de recarga para que tenga diferentes tiempos de recarga yo en mi casa al final lo he dejado con una a cada lado y no he tenido ningún problema pero en vuestro caso si ves que necesitas colocar más trampas pues como yo he dicho básicamente aquí vamos a colocar los campos de techo en las parades de fondo vamos a colocar los dardos y aquí en este sitio básicamente igual dos campos de techo con dos trampas de dardo como estoy viendo aquí atrás y también dos conos editados este túnel básicamente yo creo que va bastante bien porque es un túnel que aprovecha mucho el espacio y tiene mucho daño en la misma casilla también esto yo lo estoy haciendo así de esta forma porque no tengo bonificación de vida útil en los supervivientes pero en el caso de que tengáis mucha vida útil en los supervivientes pues seguramente podéis quitar algunas trampas más vamos a continuar por el bloqueo hacia la izquierda vale donde hemos terminado antes bloqueo de las brujas lo vamos a hacer un total de 11 cubos más vale para que no vayan por tres direcciones los enemigos al amplificador principal y que sólo vayan por una dirección lo cual va a ser mucho más fácil de mantenerlo a raya básicamente delante de las paredes yo he colocado más pinchos de restaura podéis colocar incluso otras filas de suelo editados por si queréis asegurar un poquito más incluso en frente de los pinchos de pared podéis colocar trampas de gas si queréis eso ya como vosotros lo veáis conveniente en la primera fila yo lo he hecho con suelo editado ya sabéis con pinchos de madera que también aumenten la salud de las construcciones pero en la segunda fila no he colocado ni suelo ni trampas vale ya básicamente tenemos casi el 90 por ciento del amplificador construido como ya os digo esto lo construyo así de esta forma porque me ha funcionado incluso sin constructor y sin vida útil pero como yo digo si queréis cambiarle algunas cositas pues bueno por lo menos que os sirva de idea y añadir vosotros las trampas o cosas que vosotros queráis aquí justo en esta subida vamos a hacer cuatro cubos más vale esto también es un bloqueo ya que esa pared la suelen picar de vez en cuando y por eso añadido esta parte vale un bloqueo sencillito y bastante simple como estáis viendo y el primer cubo de la izquierda el que está justo en la subida pues lo vamos a dejar el cono sin editar vale aquí por ejemplo en esa pared que hemos destruido antes podemos colocar una trampa de gas si queréis también podemos dejar un dardo para que cubra los bloqueos y en ese pincho de madera pues podemos colocar una trampa cada año por ejemplo bueno gente ya hemos llegado prácticamente a final de vídeo ya tenemos este amplificador principal de bosque totalmente construido unos pequeños consejos que os doy que no estéis acercándose demasiado a donde estén los respawn si usáis constructor vais a poder farmear muchísimos materiales de construcción y vais a asegurar muchísimo más la resistencia así que deja un like y todas esas cositas para subir una segunda parte y nos vemos la próxima adiós